Producciones Film Master Presenta El destino nos puso en el mismo camino Y ahora, caminaremos juntos hasta el fin Amor eterno Novios, Carlos y Litsy Con la bendición de Dios y nuestros queridos padres y padrinos Padres del novio, Johnny Facio Quispe Y Floria Susana Oguarachi Padres de la novia, Crisolfo Marqués Visa El Popular Bigotes Y Lourdes Moya de Marqués Padrinos de religión, Richard González Colque Y Ruth Condori de González Padrinos de civil, Iber Herrera Quispe Y Cristina Mariné Montaño Padrinos de aro, Edson Pérez Pérez Y María Lucy Moyo Mamani Padrinos de torta, David Capuma Mamani Y Marisabel Condori Rojas Padrinos de altar, Oscar Kevin Colque Azuli Padrinos de sorpresa, Luis Ángel Muñoz Fernández El Popular Luchito Y Zayda Miriam Flores Mamani Queremos hacerles partícipes de nuestro enlace matrimonial Por lo civil y religioso Por lo civil que se realizará el día sábado 21 de octubre Del 2023 a horas 10.00 AM En el Salón de Eventos Mega Magnate Por lo religioso se llevará a cabo el día sábado 21 de octubre A horas 16.00 en la Parroquia San Pablo Ubicado frente al Mercado Roberto Jun, Zona Sud Pasada la ceremonia, les invitamos a compartir un momento especial Los días 21, 22 y 23 de octubre del presente año En el mismo Salón de Eventos Mega Magnate Ubicado en la Avenida Villasoni, Prolongación Tejerina, Zona Sud Se invita a la provincia Roma, Sica Sica, Patacamaya, La Huachaca En especial a los cantones Culliculli Alto, Ayamaya Y a las autoridades de la comunidad de Culliculli Alto Gestión 2023 Provincia Mejillones, Carangas, Todos Santos En especial al municipio La Riviera A las autoridades originarias Regimiento San José de la provincia Mejillones Gestión 2023 Se invita a la provincia Zabaya y sus cuatro ayus Zacari, Comujo, Canace y Collana Asimismo invitamos a la provincia Litoral Huachacaya y sus cuatro ayus Collana, Toaña, Capi, Camacha Y a las amistades de Corque, Escara Residentes del exterior del país Chile, Iquique, Calama, Antofagasta, Santiago, Argentina Buenos Aires, Coronel Suárez y Coronel Pringles Residentes en el interior del país La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y a todo el occidente orureño También se invita a la promoción 2007-2008 del Colegio Sainz Y a los exalumnos de la banda del Colegio Antonio José de Sainz Los Dinos y Nueva Generación A los transportes provinciales Trans 16 de Julio Trans Mejillones y viajeros de Puerto Rico A la línea de Trans Zabaya, Tours Moya, Frontera Zabaya y Cooperativa Piziga A los mercados de Oruro, Cantuta, Mercado Roberto Jung, Superferia, Fermín López y Autoventa A los mercados de Santa Cruz, La Cumabi, La Ramada y a la Feria Barrio Lindo Bloques que nos acompañan Bloque Cairos Bloque Amistad por Siempre Bloque Familia Laura Bloque Internacional Niño Salvador Bloque Familia Marqués Bloque Familia Facio Bloque Colmar Bloque Juventud Galanes de Carangas Bloque Los Zafiros Bloque Familia Benedita Bloque Elegante 100% de La Riviera Bloque Generación Blue Bloque Diamantes del Occidente Bloque Tigres del Norte y sus Reinas del Sur Bloque Intocables de La Riviera Bloque Regimiento San José Bloque 100% Huaycoyo Bloque Juventud de Pezo Pesado Mejillones Bloque Familia Pérez Bloque Juve y sus Prensas Bloque Fantasmas del Sur Bloque La Mafia del Occidente Y demás bloques invitados Este evento estará amenizado por los mejores grupos del momento Con toda la garantía de F9 Representaciones y eventos Desde Perú Internacional Los Puntos del Amor ¿Qué pasa, vengan a los amigos de Ororo Bolivia? ¡Somos Los Puntos del Amor! El 22 de octubre estaremos en el local Mega Maznate En el gran matrimonio de Juan Carlos Macio Señora Lichy Marquez Con la garantía de F9 ¡Te mueve! ¡Te mueve! ¡F9! Representaciones y eventos Esto será el 22 de octubre No te olvides ¡Ororo Bolivia! ¡Sí, te estoy lleno! ¡Sí, te estoy lleno! Y ahora por tu culpa tomaré, las cantinas de ocho olvidaré, las cantinas de ocho olvidaré. Carlos Alarcón y sus poderosos genios. Hemos fallado, hemos fracasado, y nos falta el valor para poder aceptarlo, para separarnos y ya no las separarnos. Agrupación Los Vivos. Oye, chica, vacilona, te guiaremos el amor, tus encantos enloquecen, tu te haré feliz. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Reciban el saludo cordial de Roger Sander y la agrupación Los Vivos del Perú. Queremos confirmar nuestra primer día en el 22 y 23 de octubre, Hemos Rope, por el día. En el claro enlace más importante de nuestros grandes amigos, Juan Carlos Fasio Susaño y señora Linschima, que es Buya. Nos vemos en el local, Mega Fandate. Y no nos recuerde, caminamos, gozamos, hasta que el cuerpo, aguante, aguante, aguante con los Vivos. Te lastimaste, y humillaste, pero hoy me toca, hoy reír. Aarón y Los Ángeles Azules. Somos el lugar prohibido, en busca de experimentar, no deshacer el pecado, el amor, tiempo no se hace esperar. Amigos, sabes, acabas de conocer, una mujer que aún es una niña. Hola amigos de Ruro, aquí les saluda a Arón Domínguez, vocalista de Aarón y Sus Ángeles. Únicamente para confirmar nuestra presencia, este sábado 21 de octubre, en el local Mega Magnate, de la boda del señor Juan Carlos Fasio y la señora Linschima Márquez. Únicamente siempre con la garantía de F9, de presentaciones y eventos, porque F9 te mueve. Ahí nos vemos. Los Herederos por Siempre, Marsella. Agrupación Tu Vicio. La carta dice, espérame, el tiempo pasará, un año me suicido, yo volveré. David Flores y su grupo, La Nueva. Si te fuiste por interés, si te fuiste por el dinero, ya no quiero llorar por ti, mal a mí. Tu Real Tensión. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Les saluda César Pérez, el popular gallito. Y en esta oportunidad, quiero confirmar que este 21 y 22 de octubre, estamos llegando hasta los ambientes del salón Mega Magnate. Magnate a una hermosa boda de Juan Carlos Fasio Susaño, el popular zurdito y la señora Litsy Márquez Moya. Porque si te gusta tu Real Tensión, apunta a los dólares. Ahí nos vemos, en el local Mega Magnate. Un abrazo. Ella se fue, destrozando mi vida, se fue. Ella se fue, no le importó el amor que le di. Lía Mafia de Chonquilo. Con toda la tecnología de sonido, luces e imagen, sonido ARJ Nexo. Este evento estará documentado por la productora audiovisual Film Master. A quienes no pudimos hacerle llegar la tarjeta de invitación, la hacemos extensiva mediante la presente. Es una cordial invitación de los novios Carlos y Litsy.